Muchos estados de los Estados Unidos afectados por tormentas. Según expertos, Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la época del año. En la costa este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto hacia latitudes de entre 40 grados norte hasta 70 grados norte. Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos calurosos y húmedos e inviernos frescos, con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano. Cabe decir que desde este miércoles se espera que el clima continúe afectando a muchos estados. Existe una serie de tormentas que han traído varios metros de nieve en partes del oeste de los Estados Unidos, afectando a varios estados y ahora se dirige hacia el este del país. La realidad es que estas tormentas chocarán con el calor récord en el este y desde ya está creando una amenaza para el clima severo que inicia desde este miércoles y según pronósticos se extenderá hasta el viernes. Desde hoy están siendo afectados el extremo noreste de Texas hasta el Valle de Tennessee, incluidos Memphis, Hansbell, Little Rock, donde se deben tomar precauciones ante granizos, tornados y vientos fuertes. También la atención es para Dallas, Shardsport, Bumigan, Atlanta, Nashville y Cincinnati. La realidad es que existe un riesgo marginal de tormentas severas y se extiende desde el noroeste de Texas hasta el noreste de Georgia y el norte hasta la vecindad del Valle de Ohio. Ojo, también en el sur existen riesgos para partes del noroeste de Texas, el noroeste de Louisiana, el suroeste de Arkansas y el suroeste de Oklahoma e incluye Shardsport. Vanessa Vásquez, América al día. ¡Gracias!